Los super brillantes de Nande Más incomparables Van derrochando su elegancia, maestría musical Alegrando corazones Y vamos a bailar Este hermoso rodeo tradicional y costumbrista En el hermoso pueblo de Yarucaya Así con cariño Dale, 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 dale ¡Same la vuelta! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Y el cariño especial, para que bailes, para que goces, así, así corazón, eso, estilo y sabor, más imparables que nunca, los super brillantes delante. Es así, ahora, 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 ahora. Dale, dale, dale. Esa cosa, esa cosa. Así se goza, así se baila, con los super brillantes delante. Con cariño, a Florencia Castillo. Que desde el cielo guía y bendice a los brillantes delante. Y siempre estará en vuestros corazones. Vamos, Braulio Sánchez Castillo, Reina y Domingo Castro. Así se baila. Dale, 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 dale. Jala, 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 jala. Ahora sí. A zapatear, a gozar, se ha dicho. Gózalo, gózalo. ¡Esto! ¡Otrita más! ¡A bailar, a bailar, Basilio Gallardo! ¡Y Rosalia Minella! ¡Vamos, Bertoni Gallardo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue así! ¡Gosa, gosa, 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 ahí! ¡Gosa, gosa, 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 g